¡Gol! ¡Gol de Independiente, Mancuello! Un jugador de selección, un gol de selección, Mancuello. Con el resverde de su pierna izquierda, la mete en el ángulo, señores, se rompe en silencio en Avellaneda. Gana Independiente, 1 a 0 sobre Arsenal, con el gol de su figura, Federico Mancuello. Acabábamos de decir que había sido vacionado Mancuello, la joya. Mirá vos, la joya mostró por qué es el mejor jugador independiente. Sale desde la línea de fondo a través de Limia, se complica Arsenal con Sarulite. La pelota le rebota a Damián Pérez, esto le permite a Méndez habilitar a Rianio. Cabezazo, Albertengo lo ve solo a Mancuello, ¿dónde estaría el marcador de punta? ¿Y cómo cruza el remate de Mancuello? ¿Con cuánta categoría? No hay ninguna responsabilidad del arquero, es golazo de Mancuello para poner a Independiente arriba desde el vestuario. Pelota para Pizano, buscando su perfil, el zurdo, lógicamente. Aquí viene Víctor Cuesta a controlar, se viene adelante Víctor Cuesta. El saquero central, con mucha elegancia. Puso para Méndez, linda para Albertengo, centro para Rianio, centro para Rianio, centro. Sale Limia, tras el rebote en Sarulite controla el arquero. Categoría de Cuesta, no le cuesta, Cuesta realmente. Y bien Méndez con ese pase al vacío para Albertengo, que se tira sobre la derecha. Ahí está, rodilla, sombrerito, pecho. La pelota para Albertengo, ahora me contás Diego. Albertengo que se perfila, mete la diagonal, Pizano. Se viene Pizano, Albertengo, la cambió bien Méndez. Sigue Jesús, qué clase, qué distinguido, por favor, el centro. Sacaba Correa, golpe de cabeza, quedó corto de Saldivia. Tiro Mancuello. ¿Cómo está Mancuello, por favor? Se muestra para recibir Pizano, buena para Méndez, atención, escapó a Saldivia en el centro. Ahí está, Rianio, lo tiene Rianio. Limia, Limia, se queda con la pelota. Bien colocada para Albertengo, va Méndez, la pide para medio Rianio, la pide en corto Pizano. A la izquierda va Mancuello. La pelota bien colocada para Méndez, en el centro va Rianio, libre Mancuello. El centro Rianio, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Rianio por el medio, dice que sí, que sí, que sí, que sí con la cabeza y manda la pelota al fondo del arco. El gol de goleador, el gol del centro atacante Independiente, redobla la apuesta, le gana Arsenal 2 a 0. Con practicidad, con elegancia, abriendo la cancha, encontrando siempre a un hombre libre. Ahí está, Albertengo tocando de zurda para Méndez, que se perfila y le mete un pase, porque no es un centro, es un pase a la cabeza de Rianio. Bien jugada, marcas que no son pegajosas en Arsenal, que permiten disfrutar de cierta comodidad. Se prepara Méndez, pero levanta la cabeza y le pone la pelota realmente en la cabeza a Rianio. No puede hacer nada, Límia, sorprendido porque fue un penal de cabeza. Le cabeceó a menos de 5 metros Rianio e Independiente gana 2 a 0. Se me da el tiro libre, Mancuello, centro, ahí está, cuesta con la mano me pareció. ¡Gol! No, 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 la marcó Belati, Belati se la marcó. Con la mano querido, lo vi. Y amarilla encima. Con la mano me pareció y con la mano fue. Es que corresponde una tarjeta amarilla en este caso, porque es engañar la buena fe de los jugadores, sobre todo porque está haciendo un gol, ¿no? Vamos a observar la acción, mérito del asistente. Si es que es clarísimo, la mano, ¿no? Para jugar al básquet, en realidad. Enojadísimo, Límia. Salió rápido Juan Pablo Belati. Buen taco de Albertengo, pelota para Méndez, solo Rianio, solo Rianio, solo Rianio, solo Rianio, solo Rianio, solo. Pero solo, pero solo. Tanto Sarulite como Correa. Siempre la misma acción, estaba habilitado el hombre Independiente. Es la tercera vez que Méndez desborda como si fuera un puntero derecho. Rianio toca por arriba. La asociación Albertengo Méndez, sobre la derecha, le da muchísimas... El centro, Valaria, va Independiente, atención, Límia que se queda, el cabezazo, el rebote, ahí está. El rechazo presuroso de Sarulite. Se acaba de salvar Arsenal. Se quedó estático el arquero, daba la asignación que era una pelota para él. Terminó salvando la chance de gol. Veamos la acción. El centro, muy bien puesto. Alcanza a cabecear, finalmente cuesta. Y la saca el arquero con su cuerpo. El campista muy adelante, detrás, en el medio. Burcio, perdóname, Burcio. Se muestra Campos Toro, el centro va. Y el Ruso, el Ruso, el Ruso con la pelota cuando Silva cerre la mía. Atención con el centro, le pegó Campos Toro, entró Silva. Está por el arquero. El Ruso que rechaza, pero por favor. ¿Qué pasó? Otro remate alto y Ruso de nuevo. Y Ruso de nuevo, todos sabíamos que iba a entrar para buscar esa pelota Silva. Aca de cabeza, Aguilera. La vuelven a colocar para Campos Toro, se arriba Campos Toro. El Ruso, Rodríguez. Sujeta esa pelota. Ya es tiempo cumplido, señores. El árbitro Truco va a marcar el final. Independiente se termina el primer tiempo. Le gana Arsenal por 2 a 0. Los goles llegaron temprano en el partido. A los dos, Federico Mancuello. A los 16, Claudio Riaño. Independiente le gana Arsenal, 2 a 0. Listo, señores, en marcha la parte final de este espectáculo deportivo. Aquí estamos a través de fútbol para todos, hacia todo el país. Frente de la pelota, Mancuello, ahí va Mancuello. ¡Oh! Le dio un beso al travesaño. La categoría de Mancuello para pegarle con ese pie izquierdo, cara interna. El vuelo de línea hace más espectacular la acción y esta imagen ni les cuento. La pelota iba muy bien dirigida. No iba al ángulo justamente, iba a caer debajo del travesaño. Un metro más cerca del centro del arco. Va por su tercer gol, quiere pasar de ganar a golear. El pase que venía por la punta del centro, cruzado. ¡Ahí está! Cuesta, rechazó. ¿Cuál letra que viene para Méndez? Arranca Méndez. Se me vino a la cabeza del partido contra Boca, fue una bombonera. Pelotazo frontal para Albertengo, ahí está el tercero, Albertengo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, Albertengo! Entró por el medio muy bien, Albertengo, señores. Pasa de ganar a golear Independiente. Muy buena definición del ex Atlético Rafaela. Independiente 3, Arsenal 0, más 19. Toda la comodidad del mundo, al estilo del primer tiempo, del comienzo del partido. Desde allí parte la acción. Se perfila Albertengo, del centro por atrás de Correa. Correa le marca línea que salga, línea duda, queda mitad de camino. Bueno, los defensores de Arsenal estaban muy adelantados en este caso para esta acción. Con la punta del botín pellizca la pelota Albertengo y convierte. El pase es de Méndez, cuando no. Varga, la perdía Varga con Fabián Muñoz. Va a la contra, se va Albertengo, se va Albertengo, se va Albertengo, se va Albertengo. Va Albertengo, enganchó a Albertengo, lo tiene Albertengo. ¡Oh! ¡Tapó el arquero! ¡Sí, mía! La pelota viene a la puerta del área para Silva, la jugó para Muñoz, devolución para Silva. ¡Ahí está Silva! ¡No! Esta vez no pudo ser Santiago. No pudo anotar Silva. Pelota al córner. Cierra fila Albertengo, el centro está... ¡Gol! ¡Cuesta! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo que vale, cuesta. Y cuesta, por supuesto que vale. Marca el cuarto de Independiente, señores. ¡Qué cara! ¡Titán! Víctor Cuesta dice que Independiente golea Arsenal 4-0. Todas las facilidades que tuvo Independiente para concretar, en una muestra más de este tiro libre, parte Cuesta por detrás de Correa, mete el cabezazo, queda línea otra vez a mitad de camino, los dos hombres sin pelo, Silva y Correa, estaban muy cerca de Cuesta. Cuesta por detrás convierte... Lleva la pelota Aquino. Aquino avanza. La viene marcando, sigue a Claudio. Aquino igual, pide la pelota de Mediano, Papa para el quinto, ahí está Papa, Papa para la muda, no puede, entonces cambia. Pelota para Méndez. Si hacía el gol Méndez, ya no quedaba más nada. Señores, se termina el partido en Avellaneda, festeja Independiente, goleó el rojo de Almirón. 4-0.